¿Qué tal? Bienvenidos a la sección del pronóstico del tiempo. Hoy en ausencia de mi compañera y amiga Evelyn Jiménez, le voy a estar proporcionando el dato completito por si tiene planes este fin de semana, seguramente sí, para que pues ya vaya preparando ahí la maletita, la silla, la sombrilla o lo que guste para ir a nuestro máximo paseo turístico porque está tres piedras, diría, está ideal para disfrutar de nuestra playa porque mucho sol, calor y baja probabilidad de lluvias en esta zona con lugar, nos espero durante el día. Mientras le adelanto que Jova ya es huracán categoría número dos en la escala Zafir Simpson y casi se sale ya de la pantalla, o sea, ya en el transcurso del fin de semana el pronóstico indica que igual va a iniciar su proceso de total disipación, mientras en nuestro país directamente en tierra, ¿qué es lo que sí nos está afectando? Tenemos varias líneas, la fiesta de las líneas de Baguada, vean nada más, son muchísimas ahora en el mapa, tenemos una amplia cruzando desde la franja fronteriza con Estados Unidos, entre Sonora, pasa un poquito por Chihuahua, Durango y hacia el occidente del país, desarrollando neumosidad, incrementando la probabilidad de lluvias, lluvias que en el norte, nada, porque este núcleo de alta presión no los deja, debilita esta línea de Baguada, pero acá toma fuerza por flujo de humedad debido a la onda tropical número 27 de la temporada, interactuando con esa segunda línea de Baguada, es por eso que en el centro del país, como México, Toluca, Puebla, Querétaro, han estado Cuernavaca, se han estado registrando precipitaciones, sobre todo vespertinas, sí, durante el día sol, calor, y después de las seis de la tarde, siete de la noche, caen chubascos importantes, recuerden, esto en el centro del país, para nosotros está en Pico Madero, el Tamira, Norte, Veracruz, ¿qué pasa? Bueno, pues tenemos este núcleo de alta presión frente a las costas de Texas y Tamaulipas, que va a estar pues todavía ocasionando termómetros muy bochornosos durante el día, pero durante la noche, vamos a tener un flujo de humedad importante, que va a propiciar algunas lluvias, esta probabilidad es de un 35 a un 40%, que dice todo, sí que llueva, yo diría que no, ¿por qué? Porque si llueve esta madrugada, va a salir el sol el día de mañana, sábado, y prepárese para el señor bochornazo que vamos a estar registrando, si al momento, sin lluvia, nada más con la humedad que caracteriza nuestra zona conurbada, tenemos sensación térmica de 39 grados centígrados, entonces prepárese si llueve, aún más, suroeste y península de Yucatán, igual alguna precipitación en la madrugada, pero predomina el pronóstico de sol y mucho calor, no solamente para nosotros, sino para gran parte del país, península de Yucatán, norte, noreste, franja fronteriza, buena excepción ahí entre Sonora y Chihuahua, alguna lluvia en la madrugada, pero todo el noreste, noreste caliente, diría la canción, agárrense, porque este fin de semana está perfecto para disfrutar de nuestra playa, vemos ahora la cobertura nubosa, donde tenemos mayormente cubierto, obviamente donde está el huracán Jova y hacia el centro del país, es donde vamos a tener precipitaciones despertinas hoy viernes, vámonos ahora sí, con las condiciones del termómetro mínimo y máximo de nuestro estado de Tamaulipas, en la franja fronteriza de los 25 a 26 en la mínima y la máxima de los 37 hasta 40 en Olaredo, Ciudad Victoria 23 a 36 y zona sur, Tampico, Madero, El Tamire y Mante, de los 25 a los 27 en la mínima y de los 33 a 37 en la máxima, pero este es un chiste porque la sensación térmica siempre de los siempre es mayor, buen provecho a quien ya esté comiendo, todavía tenemos más información para usted aquí en Enemás, no se vaya. Según, segunda sección del pronóstico del tiempo, vamos a ver si usted tiene planes para este fin de semana como todos, le adelanto que igual vamos a tener muchísimo calor, mínima de 26 grados centígrados, tal cual, pero recuerden que a las 8 de la mañana la sensación térmica pues ya alcanza los 30 grados centígrados y la máxima será de 33, pero como este momento que tenemos 34 grados centígrados, sensación térmica de 39, siempre nos juegan contra el factor humedad y es por eso los termómetros están cálidos y bochornosos, lo único que sí cambia es la probabilidad de presencia de lluvias, ya le comentaba en la primera sección del pronóstico que las primeras horas del día de mañana sábado se incrementa la probabilidad de lluvias en un 34 a un 40 por ciento, si llegaran a registrarse serían ligeras, dispersas y aisladas, igualmente en las primeras horas del domingo, algunas precipitaciones y estas lluvias en la madrugada, después sol y calor, hacemos este efecto vaporera, que pues ocasiones estos termómetros tan, tan cálidos, ideales para disfrutar de nuestro máximo paseo turístico, tendremos, bueno, precisamente estamos viviendo el día número 251 de este 2023, exactamente 12 horas con 25 minutos de luz, como las vamos a aprovechar, debido a que el ocaso fue a las 6 de la mañana con 16 minutos y vamos a despedir el sol a las 6 de la tarde con 41 minutos, el amanecer y el ocaso, y en la fase lunar que se está registrando para esta noche es luna menguante, a disfrutar ahora sí el fin de semana, bien informado de las condiciones del pronóstico del tiempo, no se vayan y se duermen, mucho menos le cambien, que no hay más, aquí en NMAS.